Desde muy de mañana, este día sábado, miles de personas se apostaron en las calles para ver el paseo procesional de Chagra. Inició 10 en punto de la mañana. La tarima de los gobiernos parroqueles de Pichincha dio un espacio a Mejía TV, Canal 3, para su emisión. Estuvo ubicada en el parque infantil y transmitimos en vivo y en directo para el mundo entero a través del internet y para el cantón por la señal de cero de visión. Nuestra señal al poco tiempo se saturó con los cientos de cibernautas que miraban este paseo, totalmente diferente, con más danzas de atractivos. Licenciadita, un gusto tener otra entrevista con usted, ya que siempre nos ha abierto las puertas para expresar todos nuestros sentimientos y todo lo que se concierne a esta gran fiesta que es la fiesta chacarera. Pues nunca estaré conforme porque siempre se trata de hacer todo lo mejor. Hemos hecho todo lo posible porque esta fiesta salga a pedir de boca y que todos lo disfruten. Adiós, gracias. Hasta aquí, sin novedad. Todo lo hemos hecho con todo cariño, con todo respeto a los turistas. Pues esperamos que para el año próximo mejore mucho más de lo que esta vez fue. Hemos tenido un éxito prácticamente en estas festividades. Bueno, pues también ha habido una gran variedad de participantes, unión de los cantones hermanos, también autoridades de los cantones que han venido a hacerse presentes. Eso es lo más importante que se dio en esta fiesta, la unión. El Ecuador es uno solo y los chagras somos unos solos, igual con la gente campesina de diferentes sectores, por decir algo, los señores montuvios que estuvieron presentes. Qué importante esas delegaciones que vinieron. La mamá negra, qué decirlo, una delegación muy representativa. Muchas gracias por ellos que vinieron a visitar a nuestra tierra. Y es más, que vinieron a lucirse y hacer lucir lo que es nuestra chacarería. Bueno, y cómo se vio en sí, desde el inicio hasta el final, el recorrido del paseo por el Chagra para ustedes. Bueno, para nosotros siempre sería, bueno, pero espero, pues los criterios de muchas personas. Pero siempre, pues usted sabe, licenciadita, hay los criterios negativos y positivos. Obviamente no podemos conformar, que toda la gente esté conforme, mejor dicho. Pero bueno, hemos hecho hasta lo imposible porque la fiesta salga de lo mejor. Bueno, felicitarle a la asociación Confradía del Chagra en lo personal para Mejía TV, excelente. Se vio diferencias, se vio, pues, una gran variedad en la que ya no fueron solo los caballos, sino también lo que fueron la participación de danzas y radio y carros alegóricos. Eso es lo que me alienta, que personas tan importantes como ustedes, especialmente que tienen un periodismo objetivo, que lo dicen con toda la realidad, pues que manifieste esa situación. Qué importante, qué bueno, pues ahí sí estamos un tanto tranquilos y felices porque personas como ustedes, con un criterio formado, con un criterio muy objetivo, pues me dicen que ha estado bonito. Gracias, licenciadita, qué bueno, qué importante. Bueno, y para el mundo entero también sabemos que ahí tenemos los mensajes que desde Europa, Nueva York, Estados Unidos, bueno, nos han visto en todos los lados. Lamentablemente se nos saturó el Internet, pero en todo caso llegó a la mayor parte. De igual manera, yo también recibí muchos mensajes, muchas felicitaciones de países extranjeros que por su intermedio, qué buenísimo, pudieron ver, pudieron disfrutar de este paseo profesional. En especial, hay muchos chagras que están fuera de nuestro país y que lo disfrutaron, pudieron hacerlo. Inclusive hubo lágrimas, hubo sentimientos encontrados, pues por esta gran apertura que tuvo el canal 3 de televisión, que usted muy acertadamente lo dirige, qué bueno, y pudieron disfrutarlo.